Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y para este vídeo vamos a resolver esta desigualdad de valor absoluto dentro de otro valor absoluto. Entonces, como tenemos valor absoluto y la desigualdad, en este caso voy a exponer algunas reglas de valor absoluto para empezar. Aquí he colocado esta imagen donde se expresan algunas de las reglas del valor absoluto con desigualdades. En este caso, para iniciar yo tengo un valor absoluto grande mayor o igual que un número positivo, entonces yo tendría el valor absoluto mayor o igual que un número positivo. Para este caso, esto de aquí representaría la X que dice acá, ¿no? Y dice mayor o igual que A. En este caso, A sería este valor de 15. Entonces, empezando por ahí, yo voy a abrirlo según la regla que está acá. Dice que el X, en nuestro caso, X sería 20 menos el valor absoluto de 5X más 4, cierro valor absoluto. Dice que A, no es cierto, que 15. entonces tengo dos expresiones una al lado izquierdo, una al lado derecho entonces tendría que irlas resolviendo una por una entonces vamos a hacerlo voy a poner una recta aquí para determinar que vamos primero a resolver el lado izquierdo luego el lado derecho entonces vamos con el lado izquierdo en este caso tengo un valor absoluto y un número entonces el número lo voy a mandar al otro lado y voy a dejar únicamente el valor absoluto al lado izquierdo entonces menos valor absoluto de 5x más 4 menor o igual, el 20 que está sumando porque no tiene nada de signo está sumando al lado izquierdo pasa a restar al lado derecho menos 15 más 20, entonces esto me quedaría menos el valor absoluto de 5x más 4 menor o igual aquí tendría que operar aquí hay un pequeño error no es más es menos no vamos a corregirlo es menos entonces acá sería menos 35 entonces aquí yo tengo negativo negativo voy a multiplicar ambos lados para que se hagan positivos y me va a quedar menos por menos más entonces acá me va a quedar valor absoluto de 5x más 4 y acá menos por menos más sería 35 al multiplicar por un signo negativo se invierte el sentido entonces sería mayor o igual que 35 por ende a este lado voy a tener otra nueva regla entonces sería valor absoluto de x que en este caso x viene representado por esto es mayor que a en este caso a es de este valor de 35 y tendría que volver a utilizar esta regla ¿no? dice x que en nuestro caso es 5x más 4 dice que es menor o igual que menos a sería menos 35 unido esa respuesta unida con la x que es 5x más 4 mayor o igual que a a vale 35 una vez que estoy ahí ya me quedan desigualdades bastante elementales ¿no? esta pasa a restar y me quedaría 5x menor o igual que menos 35 menos 4 5x menor o igual que menos 39 entonces aquí despejo la x x menor o igual que menos 39 dividido entre 5 esa sería mi primera parte de solución ahora voy a resolver el lado derecho 5x 5x mayor o igual que 35 y este 4 está sumando pasa a restar entonces me va a quedar 5x mayor o igual que 31 y el 5 está multiplicando pasaría dividido entonces sería 31 dividido entre 5 entonces estas dos serían las primeras partes de la respuesta que sería lo que se obtiene del lado izquierdo ahora vamos a resolver el lado derecho entonces al igual que el lado izquierdo este 20 pasaría a restar y me quedaría menos valor absoluto de 5x más 4 mayor o igual que 15 menos 20 menos valor absoluto de 5x más 4 mayor o igual igual que menos 5 multiplico a ambos lados por menos para que me queden positivos entonces me quedaría valor absoluto de 5x más 4 acá menos por menos más pero al multiplicar por un número negativo se invierte el sentido de la desigualdad lo cual me lleva a otra de estas propiedades valor absoluto de x que en nuestro caso esto representaría x menor o igual que a que en nuestro caso sería esto entonces yo puedo abrir esto de esta forma que haría que se me haga un poco complicado resolver o de esta otra forma entonces prefiero hacerlo de esta forma de acá entonces dice que x que en nuestro caso es 5x más 4 sea mayor o igual que menos a en nuestro caso menos 5 intersecado con x que en nuestro caso es 5x más 4 menor o igual que a que sería 5 entonces voy despejando únicamente este 4 pasa a restar me quedaría 5x mayor o igual que menos 5 menos 4 5x mayor o igual que menos 9 y el 5 está multiplicando pasaría a dividir entonces sería menos 9 quintos ahora voy a resolver el lado derecho sería 5x 5x menor o igual el 5 al lado derecho se mantiene 4 pasa a restar me quedaría 5x menor o igual que menos 1 perdón no es menos es más 1 1 y el 5 pasaría a dividir x menor o igual que 1 quinto y estos dos se deben intersecar vamos a retirar esto de aquí abajo para hacer la intersección bueno he colocado aquí la recta de los números reales y siempre para iniciar ponemos como referencia el 0 entonces voy a colocar estos valores porque quiero hacer la intersección dice menos 9 voy a suponer que acá es menos 9 quintos ahora si ustedes tienen problemas en colocar recuerden que todos estos este todos están divididos para 5 entonces da lo mismo colocar los valores numéricos solo de arriba porque todos tienen la misma división entonces el 1 lo voy a poner acá sería un quinto entonces este dice que es mayor o igual que sería cerrado porque es igual e iría a la derecha ahí y este otro en cambio es también es menor o igual entonces le voy a cerrar y en cambio este va hacia la izquierda entonces la intersección de estos dos sería esta parte únicamente por eso no le he hecho más grande no le he mandado para acá no le he mandado sino solamente la intersección entre los dos entonces esta sería la solución del lado derecho ahora también tengo otras soluciones acá dice que es x menores o iguales que menos 39 quintos voy a suponer que acá está menos 39 quintos no estoy haciendo a escala esto simplemente estoy representando menores o iguales entonces esto va pintado y menores o iguales va hacia la izquierda ahora el otro dice mayores o iguales que 31 quintos entonces voy a suponer que 31 quintos está aquí entonces esto va cerrado porque dice mayores o iguales recuerden que el igual es cerrado no entonces esto representaría que todo esto lo que está pintado es la solución de esta desigualdad de este intervalo no entonces ahora una vez que estoy aquí voy a colocar el intervalo solución entonces la solución de este problema son los x que pertenecen entonces yo puedo ir haciendo en el gráfico ahí se vería más fácil les pongo los infinitos solo como referencia para que se ubiquen no es necesario poner entonces iría desde menos infinito hasta menos 39 quintos el infinito siempre es abierto si quieren le ponen entre paréntesis hasta menos 39 quintos cerrado unido esto es unido no aquí viría una u de menos 9 quintos hasta un quinto cerrado cerrado unido con desde 31 quintos igual iría hasta el infinito aquí esto va cerrado y los infinitos siempre son abiertos lo que haría que esto de aquí sea la solución total de este ejercicio muchas gracias no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse y no te olviden de suscribirse